Hola a todos y a todos nuestros linuceros, el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante sobre Linux, un poco de su historia, en qué sistemas informáticos se utiliza actualmente Linux y por qué es importante aprenderlo y darle un poco de prioridad si estamos empezando en el mundo de la tecnología. En este podcast hablaremos de dos temas interesantes, el primero es Linux, un poco de su historia y dónde se utiliza actualmente Linux y el segundo son experiencias personales de algunos compañeros de la comunidad que no sólo conocen Linux sino que viven de Linux, esto para que tengas un panorama más centralizado y te motiven a aprender Linux. Así que sin más, espero te quedes hasta el final de este podcast. Y bueno, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo de código abierto, originalmente fue concebido y creado como un pasatiempo por Linux Torvalds en 1991, mientras estaba en la universidad. Linux intentó crear una versión de código abierto alternativa y gratuita del sistema operativo Minix, que se basaba en los principios y el diseño de Unix. Desde entonces, ese pasatiempo se ha convertido en el sistema operativo con la base más grande de usuarios, en el sistema operativo más usado en servidores de internet disponibles públicamente y en el único sistema operativo usado en las 500 principales supercomputadores más rápidas. Tal vez lo mejor sobre Linux es que es de código abierto. Linux se lanza en virtud de la licencia de uso público GNU-GPL. Esto significa que todos pueden ejecutar, estudiar, compartir y modificar el software. El código modificado también se puede redistribuir e incluso vender, pero todo esto se debe de hacer con la misma licencia. Esto difiere en gran medida de los sistemas operativos tradicionales, por ejemplo, Unix y Windows, que son propietarios, están bloqueados, se tregan como están y no se pueden modificar. ¿Qué se puede hacer con Linux? Linux puede servir como base para casi cualquier tipo de iniciativa de tecnologías de la información, lo que incluyen los contenedores, las aplicaciones desarrolladas en la nube y la seguridad. Es un elemento esencial en algunos de los sectores y empresas más grandes del mundo, desde los sitios web que comparten información como Wikipedia y The New York Stock Exchange hasta los dispositivos móviles que utilizan Android, que es una distribución del kernel de Linux para un uso en particular con un software complementario. Linux se ha convertido con el transcurso de los años en el estándar de facto para las cargas de trabajo críticas de alta disponibilidad y confiabilidad en los centros de datos y los entornos de cloud computing. Tiene varios casos prácticos, funciones, distribuciones, dispositivos y sistemas objetivos y todo se basa en las necesidades del usuario y sus cargas de trabajo. Microsoft ha adoptado Linux y a Open Source de manera mediante la creación de un SQL Server para Linux y adoptando su marco .NET a Open Source de tal manera que cualquier plataforma lo pueda ejecutar y así tener la capacidad para que todos los desarrolladores que usan Linux creen aplicaciones con ese marco. Para el año 2027, todos los clientes SAP migrará a SAP HANA, un sistema de gestión de bases de datos relacionales en memoria que solo se ejecuta en Linux. A partir del 2017, el 50% del mercado de SAP eran clientes de Windows. En el caso de la nube, incluso en Azure de Microsoft, más del 60% de las imágenes en el mercado de Azure y casi un tercio de las máquinas virtuales se basan en Linux. Por otro lado, Amazon Web Service y Google Cloud Platform ofrecen múltiples distribuciones de Linux en sus imágenes disponibles para todo el público. Linux continúa siendo el sistema operativo del futuro con cada vez más sistemas que dependen de su estabilidad y capacidad de ampliación. ¿Se puede confiar en Linux? En seguro, la seguridad no es algo que simplemente se puede implementar y olvidar de formar parte de cualquier empresa y de cualquier estrategia de implementación. La mejor seguridad se implementa en capas. La seguridad no es una función, es más bien un elemento integral cuando hablamos de seguridad de las tecnologías de la información. El sistema operativo pone aparte un panorama más amplio que comprende desde el hardware físico hasta las personas que pueden acceder a él y las aplicaciones que allí se implementan. Una perspectiva más amplia de la seguridad también tiene en cuenta la gestión de riesgos, el cumplimiento y el control. No basta con proteger un solo aspecto, es necesario abortar por todos. Debido a que Linux es modular, su seguridad se puede administrar más fácilmente. Cada una de las partes que conforman el sistema operativo Linux tiene la capacidad de ser auditada, supervisada y protegida. Linux cuenta con herramientas y módulos incorporados como C-Linux que permite bloquear, supervisar, informar y solucionar los problemas de seguridad. Y bueno, ahorita que ya has conocido un poco la historia de Linux, me imagino que te preguntarás dónde se utiliza Linux y en qué empresas o en qué sector se utiliza Linux. Tenemos una lista bastante grande la cual voy a estar comentándoles de acuerdo a la cantidad de la lista. Voy a nombrar las más importantes y las más relevantes. Igual toda la información va a quedar en la descripción del podcast. Tenemos a sistemas de control de tráfico. Cada vez más ciudades del mundo confían en GNU Linux para administrar sus servicios de control de tráfico urbano. New York, San Francisco y Los Ángeles son algunas de ellas. La flota de submarinos nucleares de la marina estadounidense, los submarinos nucleares estadounidenses de los más avanzados y letales del mundo, usan una distro basada en Red Hat para controlar todos los sistemas de aborto. Tenemos al CER, que es la máquina más grande y costosa jamás construida por el hombre. El Large Hadron Collider usa GNU Linux al igual que todas las dependencias del CER. Los resultados de los experimentos se comparten con la comunidad científica utilizando una red distribuida que también está basada en GNU Linux. El CER es el lugar de nacimiento y uso principal de Scientific Linux, una distribución basada en Red Hat para los hombres y mujeres de la ciencia. Tenemos el tren bar japonés, que es el sistema ferroviario más puntual del mundo. Confía en GNU Linux para llegar siempre a tiempo. Entre Tokio y Osaka, las dos ciudades más grandes de Japón circulan un tren cada tres minutos en cada dirección. Cada año, Shikansen, nombre japonés del tren Bala, transporta más de 151 millones de pasajeros por año a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. En esta lista tenemos a Amazon, la tienda online más grande del mundo, que no solo usa GNU Linux para administrar sus operaciones, sino que han desarrollado su propia distro Amazon Linux, basada en Red Hat Enterprise Linux. Amazon además ha vuelto el líder mundial en el campo de la computación en la nube con su plataforma, Amazon EC2, que utiliza por debajo virtualización Zen basada en Linux. Tenemos a Google, que es otro gigante de la red que ha desarrollado su propia distro code Ubuntu, que es más que nada un skin que se aplica sobre la versión LTS de Ubuntu. Google utiliza GNU Linux tanto en sus terminales como en sus servidores. Estos últimos corren una versión especialmente modificada y optimizada para su motor de búsqueda y el resto de los servicios que ofrece la compañía. Tenemos a Facebook, que también confía los datos de sus más de mil millones de usuarios a servidores que corren bajo una versión modificada de Cento 5.2. Lo raro es que todo su hardware lo certifica bajo los estándares de Red Hat. Twitter, es miembro de la fundación de Linux. Sus decenas de miles de servidores corren en Linux y otras tantas tecnologías libres que ellos aprecian por la capacidad de poderlas modificar a su antojo para adaptarlas mejor a sus necesidades. Tenemos a Purge in America, que es la aerolínea de bajo costo más popular de Norteamérica. Usa una versión adaptada de Red Hat y Fedora para sus sistemas de entretenimiento a bordo. Tenemos también a Toyota, que ha sido una de las últimas compañías en convertirse en Gold Members de la fundación Linux, demostrando todo su apoyo a la comunidad de software libre y de código abierto. Los nuevos modelos de Toyota utilizan GNU Linux para administrar sus sistemas de entretenimiento de información. Los sistemas administrativos y las redes corporativas también confían en GNU Linux para funcionar. Tenemos también los dispositivos móviles, que son los que llevamos en nuestras tabletas y nuestros teléfonos o smartphones. Para estos hay un claro dominador en esta área, Android, basado en el núcleo Linux, creado por Android Ins y luego comprado en el 2005 por Google. Se ha convertido en uno de los sistemas operativos para móviles más importantes actualmente. Dispositivos de todas las gamas como Samsung Galaxy, Sony Xperia, Huawei, COVID-Crox y muchas más utilizan el sistema operativo desarrollado por Google y la Open Handset Alliance, resultado en una variedad de gama de aparatos y gadgets. También tenemos al FBI, que emigró a Linux en el 2002 por ser un sistema más seguro y con capacidad de manejar gran cantidad de datos. Además, también utiliza Linux porque es más fácil esperar otras computadoras desde este sistema operativo y administrar redes de información confidencial. Tenemos a la Wikipedia, que es la Wikimedia de Foundation, siempre ha tenido sus servidores corriendo sistemas operativos basados en GNU Linux, pero en 2008 sus servidores pasaron de ser administrados por Red Hat y Fedora a ser administrados por sistemas Ubuntu Server. Y para terminar, tenemos a varios países que utilizan GNU Linux en la administración pública en el sector empresarial. A nivel mundial, el interés por Linux es mayor en la India, Cuba, Rusia, República Checa e Indonesia. El primer país occidental que sale en esta encuesta es Alemania. En el décimo puesto en los Estados Unidos, el mayor nivel de popularidad es en el estado de California. Y obviamente esto es comprensible porque teniendo en cuenta que es el hogar de Silicon Valley, donde radican las grandes emporios de Internet y la industria del software en general. Y bueno, ahorita con la gran cantidad de información que te hemos brindado en este podcast, puedes sacar las dudas o inquietudes que tengas al respecto en los grupos de Ubuntu Colombia, que vamos a estar solucionando todas esas dudas y preguntas que tengas. Pero lo más importante, esperamos que con esta información que te hemos brindado, pueda motivarte a estudiar Linux y aprender más sobre Linux, que es una tecnología bastante interesante, bastante importante y que tiene ya más de 30 años de su creación. Por lo tanto, esperamos que esta información sea de gran ayuda para que puedas empezar tu estudio en Linux. Pero sin más, te esperamos en la segunda sección, en donde estaremos hablando de experiencias personales de nuestros compañeros de la comunidad de Ubuntu Colombia y de comunidades en Latinoamérica. En esta sección, en donde hablamos un poco acerca de las experiencias personales, quiero comentarte que es un 8 días. Estuvimos realizando un Twitter Space en donde muchísimas personas nos comentarán un poco de su experiencia personal, su experiencia profesional y su experiencia en la tecnología. Ha sido gratificante haber escuchado tantas historias de tantas personas que han sido demasiadamente admirables y han sacrificado muchísimas cosas para llegar en el punto en el que se encuentran. Así que me encantaría enviarles un saludo a todas las personas que de alguna u otra forma estuvieron ingresando al Twitter Space y nos hablaron un poco sobre todas esas historias que llegaron a sus vidas y que ahora se convierten en experiencias personales y en experiencias profesionales. Yo quiero comentarte un poco acerca de mi historia profesional y de mi experiencia personal ya que anteriormente, como lo comentaba, escuchamos un poco las experiencias personales de las demás personas que se juntaron en el Twitter Space y que estuvieron ahí contándonos sus historias y sus anécdotas con Linux y porque recomiendan siempre que las personas que inicien en el mundo de la tecnología aprendan Linux, aprendan de Bash Scripting y de Bash. Yo quiero comentarte un poco de mi experiencia personal para no hacer tanto hincapié en el tema porque ya tuvimos el Twitter Space y muchísimas personas se agentaron y muchísimas personas pues de alguna manera estuvieron ahí pendientes comentándonos y escuchando también un poco sobre el tema. No quiero como hacer tanto hincapié en ese aspecto sino que hablemos un poco sobre mi experiencia personal. Yo no tengo tanta experiencia personal como mis compañeros de la comunidad que ya tienen aproximadamente 5 o 6 y 7 años trabajando con Linux y trabajando en entornos Linux. Yo solamente tengo un año aproximadamente trabajando con entornos Linux y trabajando con Linux y eso lo hice cuando pues estaba terminando mi carrera de técnica en sistemas en Colombia. Entonces tuve experiencia profesional digamos trabajando con Linux y conociendo Linux 6 meses estudiándolo y 6 meses trabajándolo en un entorno de soporte técnico, soporte DI y fue bastante gratificante y fue bastante genial haber comprendido y haber entendido un poco sobre lo que es Linux. Creo que prácticamente mi experiencia radicaba realmente trabajando profesionalmente para una empresa desde ese momento fue en el año 2014-2015 en el que estuve trabajando para el SENA que es una entidad institucional aquí en Colombia y fue bastante gratificante y admirable conocer también a mis compañeros que trabajaban conmigo sobre ese tema y también pues a mis profesores que de alguna manera me ayudaron muchísimo para poder conseguir pues ese trabajo pero más que nada creo que fue el talento, creo que el talento y las ganas y el querer hacerlo yo creo que para mí esas son las mezclas perfectas para uno querer hacer cualquier cosa está las ganas, está realmente la disciplina, la organización y centrar como todos tus pensamientos y todo aquello que quieres en eso mi experiencia personal no es tan grande o profesional no es tan grande en Linux he venido trabajando con comunidad alrededor de 3 años y ha sido bastante gratificante poder conocer a tantas personas que quieren y que difunden el uso de software libre y de Linux ha sido bastante gratificante de alguna manera y creo que me quedo muchísimo con esos 3 años de experiencia que he tenido trabajando en la comunidad y más el año que estuve trabajando profesionalmente como supporter DI creo que me di cuenta a lo largo de mis años que realmente el desarrollo es una cualidad y es una particularidad bastante importante sobre mi entorno profesional y sobre lo que realmente soy como persona pero también me gustan otras cosas que pesan muchísimo más que el desarrollo de software en este caso pues pesa más el hecho de querer aprender y de querer seguir adelante creciendo profesionalmente y laboralmente hablando con Linux porque siento que tengo el talento y siento que cuando trabajo con Linux las cosas siempre me fluyen de una manera inimaginable y es difícil de explicar como surgen muchísimas cosas cuando aprendo Linux y como me aprendo muchísimas cosas día a día como lo comentaba en mi Twitter hace un tiempo decidí dedicarme de lleno totalmente a estudiar Linux en mis tiempos libres es decir los fines de semana que son los tiempos más libres que tengo porque entre semanas estoy trabajando y estudiando y es un poco complicado el tratar de manejar como los tiempos de cada persona y no solamente también manejar mi tiempo sino digamos de alguna manera manejar el hecho de aprender que es un poco complicado y aprender autónomamente es súper complicado cuando tú no tienes como esa organización y esa disciplina entonces es bastante interesante de alguna manera poder compartirles un poco de mi experiencia personal que realmente no es tan grande como muchos de mis compañeros que estuvieron en el Twitter Space que tienen una experiencia gigante y admirable en este campo sino que de alguna manera es comentarles de que no hay imposibilidades o sea yo puedo ser desarrolladora de software, puedo trabajar como soporte de sistemas, puedo trabajar como técnico de sistemas y puedo sin ningún problema aprender Linux Linux está prácticamente en casi toda la web y además de eso hay muchísima información sobre Linux en cualquier blog de tecnología entonces creo que es indispensable para cualquier blog no hablar de tecnología y eso es súper importante que muchas personas que apenas están iniciando lo tengan bastante en cuenta es un poco complicado empezar sí es un poco complicado porque no tienes un poco de claridad en el tema y no sabes por dónde empezar y tú quieres empezar desde ya empezando a administrar un sistema informático o empezar a trabajar en infraestructura cloud creo que es un poco complicado porque quieres hacer todo pero creo que las mejores cosas y el aprender algo te toma tiempo, sacrificio, esfuerzo y práctico entonces creo que básicamente hay muchas mezclas para conseguir lo que tú realmente quieres solamente creo que lo más importante es que uno debe tener para realizar cualquier cosa es tener ganas, tener la disposición, querer hacerlo tener el tiempo suficiente y todo ese tiempo realmente valga tanto para que lo interiorices y ese tiempo esté solamente centralizado en aquello que quieres aprender en aquello por lo cual quieres crecer mi experiencia profesional sí radica prácticamente desde el desarrollo de software desde que tenía 16 años que estuve estudiando estuve estudiando un técnico en dibujo industrial y diseño multimedial desde ahí fue que me encantó muchísimo como todo el tema de sistemas porque me iba súper bien en ese momento yo manejaba mucho Windows y después de manejar Windows y demás y de conocer con compañeros así digamos molestar con Wikipedia o ir a un ciber internet a molestar y demás me di cuenta y conocí a Linux ahí fue cuando después de un mes, un año más o menos tuve mi primer PC que fue un portátil todavía lo recuerdo porque al principio lo amaba muchísimo después lo llené de virus, ahí aprendí que era un virus cuál era digamos la lógica de un virus y demás fue bastante interesante conocer un poco sobre eso casi que perder mi PC y conocer un poco sobre Linux también creo que me abrió mucho las puertas el hecho de haber tenido mi primera PC de haber tenido la oportunidad también de tenerla en ese momento que me permitió pues solamente centralizarme en querer aprender sistemas yo no quería aprender sistemas, es una cosa loca porque al principio yo quería aprender otra cosa que no fuera sistemas pero con mi abuelo tuve una charla súper mega existencial de lo que realmente quería en mi vida y me di cuenta gracias a él de que realmente lo que me gusta es esto esto me encanta, esto me apasiona no hay nada por lo cual yo no quisiera dejar de hacer que no fuera esto entonces creo que gracias a eso fue que de alguna manera creo que esa charla existencial de alguna manera ayudó muchísimo para que yo quisiera dedicarme a lo que realmente ahorita actualmente me dedico y lo que realmente me gusta que al final de alguna manera es algo que me apasiona es algo que me gusta y yo creo que si tú encuentras eso que te apasiona y eso que te encante eso a lo que de alguna manera tú le sientes como ese amor y esas ganas de levantarte todos los días a seguir haciendo lo mismo creo que no hay pago mejor que eso no hay dinero que compre esa sensación que tú sientes al hacer algo que te encanta esto para mí es mi experiencia personal sé que muchas personas querían escuchar o quieren escuchar digamos todo el tema técnico y demás no puedo contarlo tanto no porque no lo tenga sino porque estoy aprendiendo estoy empezando mi carrera profesional con el tema de Linux y el tema de ciberseguridad porque son dos aspectos importantes que me gustan muchísimo y de los cuales pues me quiero obviamente dedicar lo que queda del resto de mi vida y el hecho de aprender y de practicar y demás son cosas que valoro muchísimo porque aunque el camino se ve bastante largo y extenso creo que cada vez que tú de alguna manera caminas te vas dando cuenta de que poco a poco el camino se va haciendo menos largo, menos extenso y te vas dando cuenta que de alguna manera no es tanto ni es demasiado todo lo que tienes que estudiar y todo lo que tienes que aprender sino que de alguna manera se trata de tener ganas paciencia y muchísimas ganas creo que eso para mí es lo más importante aunque mi experiencia personal no sea tan grande aunque no tenga tanta experiencia profesional más que nada profesional porque personal sí la tengo pero profesional no la tengo tanto laboralmente hablando o sea tengo apenas un año prácticamente trabajando con Linux de alguna manera me he dado cuenta que que Linux es un tema bastante importante bastante extenso y que cualquier persona de alguna manera puede hacerlo puede aprenderlo sin ningún problema como lo comentaba anteriormente solamente te quedan ganas y querer hacer espero que esta experiencia personal no sea tan grande de acuerdo a de alguna manera a lo que ha sido la experiencia personal hay algunos compañeros de la comunidad que sé que de alguna manera es bastante grande y extensa yo tengo más de cuatro años desarrollando con aplicaciones móviles y aplicaciones web bajo entornos web entonces es bastante identificante comentarles que no solamente tengo obviamente experiencia también en entornos Linux sino que también tengo experiencia trabajando como desarrolladora de software y es en lo que me dedico ahora actualmente entonces creo que el cambio no es tan abrupto viéndolo de una forma y una perspectiva bastante interesante sé que a muchas personas les va a encantar el hecho de aprender Linux y se van a motivar no solamente con esta experiencia personal sino con las demás experiencias personales que escuchamos en el Twitter Space que yo espero que no solamente sea en Twitter Space sino que hagamos bastantes Twitter Space en este caso yo espero hacer lo que queda el resto de la semana hacer un Twitter Space para las personas que quieran escuchar y que quieran agendarse a contarnos un poco de sus historias con Linux y que podamos pasar una noche o un rato agradable que al final es lo más importante y darte las gracias a ti y a las demás personas que se quedaron hasta el final de este podcast y lo más importante no te olvides de seguir a Unto Colombia en sus principales redes sociales aparecemos como arroauntocolombia en sus vivgas una información a la semana y a la semana la semana ya en el momento